¿Qué es la frustración? Se tienen que frustrar los niños. La frustración es importante que pase. Yo no sé si llamarlo frustración, porque parece que está asociado a que no vas a conseguir algo, o llamarlo a asumir que el no existe, asumir que los obstáculos en la vida existen, asumir que hay que tener paciencia, asumir que las cosas requieren su tiempo, asumir que lo inmediato no es lo mejor y, además, es mejor que también aprendas a esperar. Es trabajar, te voy a potenciar en esto, eres muy capaz, eres una persona muy hábil, pero para llegar a eso también tienes que entender que la vida se conforma de esto, porque si no, a la primera que te pase, tiras la toalla o te hundes, o te entra una crisis, una crisis evitable, es decir, una crisis de la que vas a crecer probablemente, pero entonces es muy importante desde pequeños, en esa parte de educación que hemos hablado, aprender a la paciencia, a que la vida va y viene, a los cambios, a que algo puede ser que no suceda, y es no, y hay que asumir también el no. Entonces yo creo que el cerebro saludable, el cerebro feliz es el que piensa que hay muchas posibilidades. Vamos a por una, oye, que aceptamos, fenomenal, pero si no, vamos a por la otra. A veces es falta de inteligencia el querer insistir en algo que incluso no te va a hacer bien y no lo vas a conseguir. Esa existencia ciega, que yo llamo, esa sí que es la que genera un poco de parálisis y frustración. Entonces, bueno, es aprender a que hay veces que no, y no por eso abandonar. Hay que persistir, trabajar, entrenar en la persistencia, en la perseverancia, en la perseverancia, en la perseverancia, la perseverancia trae ventura, pero no obcecarnos, oye, que por aquí no sale, pues oye, a lo mejor voy a intentar por ahí. ¡Suscríbete!